Chicas, hoy vamos a estar hablando de todos esos productos que en el año 2018 cambiaron mi vida en el mundo de la belleza, pelo, cuidado de la piel y mucho más vas a estar viendo aquí en mi canal. Recuerda suscribirte a este canal si es tu primera vez viéndome. Mi nombre es Cristal Cotrel y así vamos a comenzar este video hablando de esos productos que me parecen interesantísimos. Bueno chicos, de verdad que también les agradezco muchísimo la confianza que tienen en mí y que gracias a que nuestra comunidad sigue creciendo, ya muchas marcas me están tomando en cuenta, están tomando en cuenta esta comunidad y por eso he tenido la oportunidad de probar cosas que me han gustado, cosas que no y aquí vamos a hablar de lo mito, de lo bueno. Y la gente de Smile Diva me envió un paquete para blanquear mis dientes. Como pueden notar, yo no soy la persona que tiene los dientes como que más blancos, pero tomo muchísimo café, muchísimo té y a veces algún vinito, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, porque me gusta. Y me gusta blanquear mis dientes y la gente de Smile Diva me envió este paquetote que me encantó. Les voy a mostrar. Bueno, lo que contiene es la lamparita, como lo pueden ver aquí. Tienen tres tubitos de líquido para blanquear tus dientes y tiene esto que es donde vas a colocar el gel. Yo tengo uno que me hizo el odontólogo que se adapta a cada uno de mis dientes y ese es el que uso y encima de eso coloco este y le puedo adaptar la lamparita. Y me gusta este mecanismo porque es muy cómodo mientras te estás blanqueando los dientes, estás haciéndote otra cosa y está muy bien asegurado. Se termina a los 10 minutos y eso es todo lo que ellos hacen. Recomendan usarlo una vez al día por 15 a... como unos 15 días. Yo particularmente no lo uso tan a menudo. Yo no creo que mis dientes lleguen a ser blancos como este color. O sea, no es la naturaleza de mi diente, pero sí los mantiene muy limpiecitos y sin manchas porque el café tiende a hacer las manchas. Así que me gusta mucho. ¿Qué es lo que me gustaría de este kit? Honestamente creo que por el precio, 60 dólares, me gustaría que tuviera un poquito más de producto, un poquito más de gel. Sin embargo, si lo comparas con los que venden los odontólogos es muchísimo más económico, pero el que trae la oficina odontológica tiene un gel de sensibilidad porque las personas que nos blanqueamos los dientes tendemos a tener sensibilidad, por lo cual yo después de usar este gel, yo utilizo una crema dental para dientes sensibles. Me gusta la Senso Dime, pero puedes usar cualquiera para dientes sensibles. Así que muchas gracias a la gente de Smile Diva por este obsequio. Y bueno chicos, ahora vamos con todo, con esos productos que yo dije, Dios mío, los he descubierto, cambiaron mi vida. Fue una revelación. Voy a empezar por mi pelo. Y he probado muchísimas cosas. Muchas de estas cosas que probé fueron muy buenas y se las estuve comentando. Pero creo que el acondicionador que me gustó número uno para recuperar el pelo muy maltratado fue este que se llama Serious Conditioner de S Factor de Tigi. Este lo compré en Amazon creo que como unos 7 dólares, pero dura muchísimo porque no lo vas a estar usando todo el tiempo. Y me ha encantado chicas, de verdad que es muy bueno y no es muy grasoso. Este es uno de mis favoritos. En cuanto a cuidado de la piel chicos, yo creo que yo descubrí una marca que me encantó y fue la número 7. Y miren como ya está esto degastadito. Esto se llama Airbrush Away y es de la marca número 7. Y en general me ha encantado esta marca número 7, especialmente este producto porque ha sido como el reemplazo a la CC Cream de It Cosmetics que cuesta unos 30 dólares, como casi 40 dólares. No recuerdo bien, les voy a poner todo eso en la pantalla. Oh, déjenme averiguar de una vez. 38 dólares. Y este es muy similar. Lo único que no me gusta de este brush es que no tiene bloqueador solar. Sin embargo, la textura de esta cosa es pero muy muy buena, rellena los poros y es como una cremita que puedes usar cuando no quieres usar una como una base, cuando quieres usar más bien como que tu piel, pero quieres que se vea un poquito mejor. La textura de esto es como un poquito de silicón y funciona como primer y también cubre, pero no es una alta cobertura. O sea, yo no sé cómo explicarles porque no se ve como empastelada la piel, pero sí te aporta un colorcito que puedes ir cambiando. O sea, y la textura es como si fuera un melocotón, una cosa así divina, sedosa. Tu piel te queda con esto y cuesta como 15 dólares. Muchísimo más barato. Lo venden en Target y no estoy segura, pero creo que Ulta también. Y me encantó tanto que yo me casé con esta marca de número 7. Ellos han sido muy amables y me han enviado muchos productos como estas que es para las bolsitas de los ojos. Yo les digo, chicas, esto es una maravilla. Ellos me enviaron esto de regalo y se los prometo, chicas. Es una maravilla para desinflar las bolsitas de los ojos. Y yo he estado muy sorprendida. Esto por primera vez en mi vida que yo en el año 2018 probé cosas de la marca número 7, pero me han encantado. Especialmente este porque es un hidragel. Te lo dejas allí. Me encanta usarlo más que todo en la mañana y en la noche si has tenido como un día muy largo. Yo trabajo mucho en la computadora, se me cansa mucho la vista. Entonces me gusta como tener algo así relajante, refrescante, pero en la mañana o antes de maquillarte es genial para desinflar toda esta parte, aportarle un poquito más de vitaminas. Es de verdad unos resultados instantáneos y me gusta y es bastante económico. Así que estos han sido como que mis dos productos favoritos del año 2018 de la marca número 7. En cuanto a cuidado de la piel, chicas, mi producto número 1. Ustedes saben que yo soy muy básica en cuanto a las lociones, me gusta cetafil, algo que sea lo más económico. Pero esta cosa de aquí. Esto es oro líquido. Esto ha sido un serum que ha cambiado la calidad de mi piel, aparte del botox por supuesto. Pero eso no lo es todo. Tenemos que seguir nutriendo nuestra piel. Y este doble serum de Clarins. Es carísimo. Es muy caro. Pero lo que me gusta es que tú puedes dosificar aquí la cantidad. Ya yo tengo varios meses usándolo y todavía me queda bastante de esto. Me lo aplico en la cara y en el cuello. Y de verdad que nutre muchísimo tu cara. Como les digo, es muy costoso. Sin embargo, es un producto que te puede durar por muchos meses, por unos seis meses. Si lo usas con la mentira justa. Y de verdad que me ha encantado. Es un sistema hidrohídrico y lípido. Mezcla estas dos. Y también tú sientes tu cara como que más infladita, más... Es como... Le da tantas vitaminas a tu cara. Tú sientes tu cara totalmente diferente. Yo creo que este fue mi serum favorito de todo el año. Adoro Clarins de por sí. Pero este serum... Si ya tú tienes más de 35 años como yo. O quieres empezar a cuidar tu piel bien, bien, bien. Y quieres comprarte una buena loción. Yo me ahorraría el dinero y lo pondría en un serum en lugar de una loción. Me compraría una loción regular. Y compraría un buen serum. No tiene que ser este. También muy buenos serums de marcas como Número 7. Que me encantó esa marca de Inglaterra, que es genial. Hay muchas otras marcas que tienen muy buenos serums. Pero si tú tienes el dinero, este está maravilloso. Yo iría a una tienda y buscaría como una muestra. Lo usaría algunos días para ver si te gusta. Ahora, chicos. Ustedes saben que yo estoy todo el tiempo maquillándome, probando productos nuevos. He tenido la dicha de comprar las cajitas de Vox Charm. También ellos me incluyeron a su lista de PR. Y he estado probando muchísimas paletas. Y del año pasado hubo dos paletas que me encantaron muchísimo. A muchas chicas les gustó la paleta de Alamar Cosmetics. Y fue muy linda la reina del Caribe, que era como que muy escandalosa. Pero honestamente no son mis colores. Yo soy como una de colores un poquito más fríos y hasta cálidos, pero más medio neutraloso. Así que una de las paletas que me encantó fue la de Crown Cosmetics. Me encantó. Crown Brushes. Creo que esto es Crown Pro. Y miren como la tengo toda sucia esta paleta. Esta es la Fuego. Y aunque son colores cálidos, me parecen que son excelentes. Los puedes estar usando todo el año. Y te da una gran variedad de looks. Es una paleta bien... ¿saben? Los tamaños de los colores son grandes, pero tiene muchas tonalidades. Pero en serio, es una paleta que he usado muchísimo y me ha encantado. Otra de las paletas que probé con el Vox Charm, que me encanta Vox Charm, es Ace Beauty Grandiose Palette. Porque aunque a mí me gustan mucho los colores neutrales, estos colores me fascinaron. Especialmente este rosado. Esto es una belleza de color. Y les digo, chicas, que me ha encantado. Díganme este color Cinnamon. Es una cosa del más allá. Esto ha sido una de las paletas que más he disfrutado del 2018. Y les voy a mostrar cuál es mi número uno, que no fue de la Vox Charm. Esto es de otra marca que para mí fue como un descubrimiento en el año 2018. Y es Pure Cosmetics. Ellos me enviaron esta paleta que no es del año pasado. Es del 2017, pero todavía la venden. Y es de Etienne Ortega. Y yo creo que esta es de las que he probado una de sus mejores paletas. Esta paleta tiene una pigmentación tan sólida. De hecho, la estoy usando ahorita. Y no es polvosa para nada. O sea, ninguna de estas sombras es súper polvosa. Es muy, muy fácil de mezclar. Así que es ideal para personas que están como comenzando en el maquillaje porque tienen muchos tonos neutrales, pero al mismo tiempo tienen para hacer algunos looks dramáticos. Es un poquito costosa, aunque creo que fue en Keymark. Había una tienda que la tenían en $25 dólares, que es muy económico. Si la puedes conseguir en $25 dólares, cómprala. Es muy buena calidad. Yo creo que esta fue la paleta de mejor calidad que probé. Ahora, chicas, en cuanto a bronceadores, ustedes saben que yo amo y estoy casada con esta de Physicians Formula que se llama Butter Bronzer. Es genial, es ideal, riquísimo, huele a coco, es maravilloso. Y me encanta el color bronzer porque es muy delicado para mi piel. Sin embargo, la gente de Ondon Beauty, que es una marca muy revolucionaria que nada más venden online y la venden en Amazon. Tiene este bronceador, es muy económico y tiene bronceador dos tonos e iluminador, ya sea el doradito y el champán. Y yo les digo, esto fue una de las paletitas que más me llamó la atención por la practicidad y la calidad de esta. Lo estoy usando ahorita y me fascinó, chicas. Yo creo que esto vale cada centavo de lo que cuesta. Es muy económica, pero tiene muy buena fórmula. Me encanta. Si estás buscando un bronceador, puedes pasarte por Amazon y comprarla. Aprobado. Game changer fue cambiar este año mi rutina de belleza, corregir mis ojeras y este color amarillo por mi tono de piel de LA Girl. Siempre lo uso. Y miren, el resultado de mis ojeras es de la noche a la mañana, del cielo a la tierra. Si tú tienes una ojera demasiado pronunciada como yo y no corriges el color, el corrector, por muy bueno que sea, no va a tapar la ojera. Entonces, esto que es muy económico, me ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de mi maquillaje. En cuanto a correctores, por supuesto, Tarte sigue siendo mi favorito y esto es algo que yo probé este año, pasado 2018 y no lo he cambiado hasta el momento. No he conseguido, no he conseguido uno superior a este. Me había gustado muchísimo el de MAC, pero lo cambié porque me gusta mucho el aplicador. Lo único de este aplicador es que no es muy higiénico, es bueno para un solo uso, para una sola persona. Eso es la diferencia con el de MAC. Sin embargo, me encanta, no puedo dejar de recomendarlo. Chicas, y ya para terminar de todos los productos que me han llamado muchísimo la atención este año, por supuesto que tengo muchísimos productos por revelar, pero en serio les estoy diciendo como que mis top que me encantaron. Y está esta base de Covergirl. Esto fue una sorpresa. Una amiga me regaló esta base en el tono L80. Y es una base espectacular por el precio. Cuesta como unos 11 dólares. Y es una muy buena base. Aunque es mate, es una base que no deshidrata tu cara. Te la recomiendo ampliamente. Yo creo que de mis bases de supermercado del año pasado, esta fue mi favorita. Y de todos los iluminadores que probé este año, económicos de farmacia, me ha encantado este de Wet n Wild. Bueno, bonito y barato. Se llama Mega Glow. Este es Precious Petals. Y es mi color favorito. Tiene una ultra pigmentación. Y está muy, muy bonito. Miren todo lo que brilla. Y es bastante económico. Chicas, miren todo lo que lo he usado. Ya le borré un poquito el dibujo. Pero está enterito. O sea, tienes mucho producto por poco dinero. Me parece una muy buena inversión. Chicas, esto fue todo por el día de hoy. De verdad que disfruto cada uno de estos videos porque aquí nos conectamos. Yo les hablo de esas cositas que a mí me funcionaron. Y espero que también ustedes puedan aprovechar toda esta información. Quiero saber en este momento, chicas, cuál fue ese producto favorito en cuanto a belleza del año 2018. Déjame tu comentario debajo porque recuerda, esto es una comunidad donde todas aprendemos juntas. Chicas, las quiero ser hasta una nueva oportunidad cuando tendremos otro video aquí en mi canal Cristal Cotrel. Suscríbete. Quédate conmigo. Besos. Chau.